Disfruta que reís como algo especial Aunque llegue a sangrar, mas nunca dejes de reír Disfruta que lo ves y que vuelve a pasar Como las olas del mar que nunca dejan de reír Y un sueño de poder ser, y una noche tratada Aunque se la va en el mundo porque sí Tanta facilidad Sentirte un poco más feliz no restar Un poco más feliz no restar O es necesario callar, más no molestar O es necesario decir otra invencidad Y si es que la vida es tan azul al fin Que no se puede cambiar Más del mundo a la vez Nos puede engañar Nos puede mentir Que nada pasa porque sí Si es cuestión de creer O cuestión de hacer esperar Todo de acercar tu cuerpo sobre mi Por toda la eternidad Por toda la eternidad Sentirte un poco más feliz no restar Y un poco más feliz no restar Y un poco más feliz no restar O es necesario callar, más no molestar O es necesario decir otra invencidad Si es que la vida es tan absurda Si es que la vida es tan absurda al fin No se puede cambiar Que no se puede cambiar Oh, oh Oh, oh 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 Es nota que reís como algo especial Aunque llegue a sangrar, vas nunca dejes de reír